No es solo una ilusión Amar te fue el miedo, amar te fue el miedo Amar te fue mi amor muy triste Saci a tu ser de amor, saci a tu ser de amor Saci a tu ser, solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así amás Todo este estilo, toda esta pasión Para ti Mi corazón grande, mi corazón grande Mi corazón por tu inspiración Tu corazón digna, tu corazón digna Tu corazón verde hasta la razón Amar el corazón, corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así amás No he sentido en mi cuerpo esta pasión Al final Para ti ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Ahhh! ¡Haf! 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 ¡Venga, venga! ¡Curse! ¡Curse! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡Porque yo! ¡Yo! ¡Curse! ¡Curse! ¡Te la vamos a mandar a Don Jorge, doña! ¡Te vamos a poner en MySpace! ¡Corazón! ¡Ya, ya, ya! ¡Currasón! ¡Ya, ya, ya! ¡Currasón! 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 ¡Una ilusión! ¡Una ilusión! ¡Es algo para ti! ¡Que como tenga! ¡Se va a tener la puerta! ¡Parenta, no lo puedes! ¡Pero lo que yo siento contigo! ¡Lo que hay en mi corazón! ¡Es algo que nunca! ¡Nunca voy a! ¡Currasón! 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 ¡Se corre! ¡Currasón! ¡Currasón! ¡Se corre!